Hay veces que es urgente decir y que es urgente mirarnos Hoy no quiero que me veas Porque no me quiero ver yo Tengo un agujero justito Justito abajo del eterno Tengo un agujero justito Justito abajo del eternón Lo he tapado con el tiempo Con colores que vi al pasar Y esta soledad hoy lo despierta Con un miedo que me hace cantar Y esta soledad hoy lo despierta Con un miedo que me hace cantar Ya voy a ver como romper esta fantasía Y este dolor que me aprieta el corazón Ya encontraré como volver a mi armonía Hoy solo hoy quiero cantarte a vos Hoy solo hoy quiero cantar con vos En ese preciso instante en que los ojos se meten en otros ojos El tiempo que parece fugace vuelve nítido como un río de tinta china Y las preguntas que salen de adentro parecen encontrarse volando cada vez más invisibles Hasta perderse en un vuelo de pájaros Un vuelo alto Un vuelo que de tan rápido que va parece lento Un vuelo que nos convierte en pájaros a nosotras Un vuelo nuestro Melodías como norte donde habitaré el querer Burga profunda del desarmadero de lo que no fue Canto y me escucho el adentro Conectada con el mar Besos para tu silencio Soy la música en mi altar Atravesando este tiempo claridad y confusión Un rato sin tiranía Solo formas de dar amor Calmo mi ruido de adentro Belleza que al observar La tinta se va moviendo Son medusas en su danza Ya voy a ver como romper esta fantasía Y este dolor que me aprieta el corazón Ya encontraré como volver a mi armonía Hoy solo hoy quiero cantarte a vos Hoy solo hoy quiero cantar con vos Hoy solo hoy quiero cantarte a vos Hoy solo hoy quiero cantar con vos Chau! 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 Gracias.